Optimización de recursos personales Introducción Conocer nuestros recursos personales nos ayudan a identificar la línea base en la que nos encontramos, enfatizar en lo que somos capaces de hacer y potenciar los recursos necesarios para alcanzar nuestras metas. Recursos personales Los recursos personales son los que ayudan a las personas a crecer y prosperar exitosamente en sus diferentes áreas vitales, contribuyendo a su bienestar y felicidad, así como también a proteger su salud. Son los que facilitan un mejor afrontamiento de las situaciones y el desarrollo de rasgos personales positivos. El rol de los recursos personales Nuestros recursos personales pueden actuar como moderadores, haciendo más efectivo el afronte a las demandas externas. Pueden actuar como mediadores, generando que nuestras condiciones internas permitan tener un mayor impacto en nuestras experiencias. Nuestros recursos personales pueden funcionar como antecedentes, donde las características psicológicas permitan que podamos involucrarnos adecuadamente en una situación. Principales recursos personales Encontramos los siguientes El engagement o compromiso laboral Las fortalezas personales O aquellas características saludables, positivas e internas que permiten alcanzar objetivos El capital psicológico, que son todos aquellos estados mentales que permitirán afrontar adecuadamente las adversidades El control personal, relacionado con la capacidad de autodeterminación y autorregulación Así como el bienestar emocional y el bienestar subjetivo Engagement Es un estado positivo de plenitud afectiva y emocional persistente que se caracteriza por tener vigor, dedicación y absorción Es una variable que por lo general se acuña a situaciones laborales El vigor como dimensión hace referencia a los niveles de energía o resistencia que tiene un sujeto frente a las adversidades o problemas en su centro de trabajo La dedicación corresponde al compromiso que el colaborador tiene hacia sus actividades laborales Y la absorción como dimensión corresponde al estado donde el sujeto puede lograr una inmersión total en la actividad que desempeña Disminuyendo la probabilidad de distracciones y de procrastinaciones Fortalezas personales Fortalezas personales Las fortalezas son el tipo de cualidades humanas que favorecen una vida plena y positiva Estas no tienen un carácter genético Se van desarrollando a lo largo de la vida del sujeto Capital psicológico Este es un estado psicológico positivo y el desarrollo Caracterizado por tener expectativas positivas de éxito Perseverancia hacia el logro de metas Confianza en uno mismo Sentido de autoeficacia Y capacidad de resiliencia Control personal Esta condición hace referencia a que el individuo puede ejercer un control sobre su propia vida Esto implica autodeterminación y autorregulación consciente Cuanto mejor conozcamos qué es lo que nos moviliza a actuar Mayores posibilidades tendremos de encaminarnos en la dirección correcta O de cambiar el rumbo en caso sea necesario Bienestar Bienestar psicológico es vivir de acuerdo con el propio ser Es vivir en función de nuestra necesidad de logro De crecimiento y de potencial personal verdadero Involucra diferentes dimensiones Autonomía Crecimiento personal Aceptación de uno mismo Propósito de vida Dominio Y relaciones positivas De la teoría a la práctica Analicemos a continuación Las características de las personas con más recursos personales Estas personas perciben menos situaciones como estresantes Tienen menor probabilidad de encontrarse ante situaciones difíciles que afecten su bienestar psicológico Tienen mayores habilidades para resolver problemas que les conlleven a situaciones estresantes Tienen mayores estrategias de afrontamiento y se ven menos afectados ante una situación de pérdida Tienen mayores capacidades para desarrollar nuevos recursos Sus recursos actuales permanecen, son más estables Se valoran más a sí mismas y tienen mayores niveles de bienestar psicológico A continuación, identifica cuáles de estas características se relacionan contigo Conclusiones Los recursos personales ayudan a las personas a crecer y prosperar exitosamente Los recursos personales facilitan un mejor afrentamiento de las situaciones estresantes Cuanto mejor conozcamos qué es lo que nos mueve a actuar Más posibilidades tendremos de encaminarnos en la dirección correcta dy let's go let's go y